Cerca de 80 mil pesos fueron robados en la escuela primaria Santa Rosa Plan de Ayala. Los hechos ocurrieron en la madrugada del pasado jueves. Maestros, alumnos y padres de familia están muy concernados por los hechos, ya que estos ahorros serían utilizados por la mayoría de los niños para la compra de sus útiles del siguiente ciclo escolar. Incluso maestros y alumnos marcharon por las calles de Santa Rosa Plan de Ayala. Las peticiones se manifestaron con pancartas y gritos de los niños pidiendo que se les regresara su dinero. Algunos niños de primaria y preescolar que estaban esperando el final del curso para utilizar sus ahorros, nos platican cómo se sienten del robo a su escuela. Hasta ahorita hace un poquito más de 600 pesos. Lo utilizaba para mi uniforme de la secundaria, para conseguir mis pans, mis útiles y otras cosas. ¿Cuánto ahorrabas cada semana? A veces 20 pesos o a veces 10. A veces 40 pesos o 20 o 10 de lo que me daba. O sea, guardaba de mis domingos. Y pues del robo sentí frustración por aquella persona que no tuvo conciencia del mal que nos hizo. ¿Cuánto ahorras cada semana? A veces 20 o a veces 30. Depende. Yo de las mismas semanas voy ahorrando y ya lo que ahorre mi mamá o mi papá me dan y ya lo traigo. También por la directora, porque ella tiene que reponer lo que robaron y es un dinero que ella no tomó. Yo pedía que nos devolvieran nuestro dinero a la gente que nos robó y que por lo menos que si no nos devolvían el dinero que por lo menos fueran a la cárcel. ¿Tú para qué ahorrabas o por qué ahorras? Es que una tía mía, él está enferma y yo quise ahorrar mucho dinero para que mis papás le den el dinero a su hijo, para que la ayuden a ella y a todos los niños que están enfermos. Ellos se sintieron tristes y lloraron. También mi hermano, también mi familia, mis abuelitos también. Porque íbamos a encontrar los robateros y fuimos a marchar. ¿Y no encontraron a nadie? No. ¿Cuántos años tienes, Dante? Cinco. ¿Y tú ahorrabas también? Sí. Y robaron mi dedo los tatenos. ¿Por qué? Porque son muy malos. ¿Te robaron mucho? No. Algunos niños me robaron dinero. Oye, ¿y qué ibas a hacer tú con tu dinero? No podía hacer nada porque no me lo descubrimos. Edith Muñoz Acevedes, directora de la escuela, interpuso una denuncia ante el Ministerio Público y espera que las autoridades, lo más rápido que se pueda, den una respuesta a este caso. Ya que el dinero que tanto le costó ahorrar a los niños, no es justo que se lo hayan robado. Para am.com.mx, Dani Beja.